La nueva relación del nuevo gobierno federal y los empresarios será con reglas claras para que haya equilibrio, señaló el próximo subsecretario de Gobernación, Zoe Robledo. En entrevista con el Sol de México, luego de concluir su participación en la mesa de diálogo 1 de julio en la Calidad de la Democracia Mexicana, en la Facultad de Derecho de la UNAM, Robledo aclaró que había un sistema que había permitido que estuvieran en el gobierno no solo representantes cuidando sus intereses, prácticamente gerentes del país y en algunos casos hasta en la presidencia. Ese es el cambio más profundo con el nuevo gobierno. Finanzas Almohadilla Data, los empresarios también lloran no se trata, señaló, de una relación de sometimiento por parte de los empresarios pero sí de respeto a nivel competencial. Lo que antes se tenía era incluso amenazas y planteamientos de retirar recursos. Aclaró que los recursos públicos se darán de manera transparente si hay empresarios que se manejan con la figura de Fundación OAC. Sus proyectos deben ser transparentes y que sean a favor de los intereses de la gente. Decir a qué intereses se representan no es agresión de nuestra parte. Antes estas organizaciones dotaban al gobierno dotaban de legitimidad a los gobiernos, ahora no lo necesitamos. Aseguró punto antes, en su ponencia dijo que los empresarios están enojados desde el primero de julio. El nuevo gobierno tendrán una relación de equilibrio donde no estarán supeditados sus intereses, sin embargo, seguirán las consultas afinadas donde intervendrá el INE para tener otros criterios, mejorando esos mecanismos de democracia participativa y directa y sea la gente quien siga tomando las grandes decisiones del país.